En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Luis María ruega por nosotros. Bien, día 19 de esta preparación para consagrarnos o renovar nuestra consagración a María Santísima, seguimos dentro de esta primera semana, después de los 12 días de preparación, 12 días que tratamos de vaciarnos del mundo, ahora esta primera semana tratando de conocernos más a nosotros mismos, de arrepentirnos de los pecados, pues ya lo hemos explicado, es el último día de esta primera semana, luego viene la semana 2 y 3, dentro de estos 33 días que además vamos viendo, leyendo, escuchando el librito, el inmortal librito de San Luis María del Tratado. Lo que toca para ver en este día es el número 152 a 163 del Tratado, donde el santo habla de manera hermosísima, de que este camino para llegar a Jesús, que es María Santísima, es el más fácil, el más corto, el más perfecto y el más seguro. Y realmente, sinceramente, no hay mucho que comentar, al menos no me sale a mí, qué más decir, digamos, o cómo iluminar, sin duda que otro sacerdote podría hacerlo y mejor, pero yo creo que vayan al texto, es lo más importante, si quieren cortar este video ahora mismo, como vayan al texto, medítenlo, saboreenlo, o sea, es lo que dice San Luis María, es una cosa hermosísima, y muy profunda, y perdón que repita, porque profunda y sencilla a la vez, entonces no hay que tener mucha erudición ni mucho conocimiento, simplemente hay que leer y meditar esas profundas verdades, porque es más fácil, más corto, más perfecto y más seguro llegar a Jesús por medio de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Entonces, dicho esto, yo voy a, con la libertad del caso, voy a comentar un poco acerca de la devoción mariana de San Juan Pablo II, y dicho esto también, de que pueden dejar este video sin verlo e ir directamente al texto, también voy a darme la libertad de hablar un poco más despacio, de vez en cuando me hacen notar que me acelero, no me cuesta demasiado, pero además tratando de no ser tan largo en los minutos, eso me acelera un poco más. Así que, dicho esto, voy a ir pidiendo disculpas del caso por hacerlo un poco rápido, además a veces voy a hacerlo con toda la parcimonía que me salga a mí, no voy a ser tan parcimonioso, pero bueno, en fin. Todos los santos, el secreto que ellos tienen para llegar a la santidad es la vida interior, ¿verdad? San Juan Pablo II dice, tratan de entenderme por fuera, pero a mí solo se me puede entender desde dentro, claro, desde la vida espiritual muy profunda. Es más, hablando del sacerdote, él decía, ¿no?, dando los consejos a los sacerdotes, decía, siempre el secreto va a ser la santidad del sacerdote, claro, no hay otro secreto. Pero bueno, podemos hablar en San Juan Pablo II, si se nos permite, de un secreto dentro del secreto. Es decir, ¿cómo llegó a ser santo San Juan Pablo II? No se puede entender, no se puede entender la vida de este gigante, este gigante que parece mentira, realmente es una cosa de loco lo que ha pasado hace no tanto tiempo, para un mes, esas calumnias que se decían, realmente es para reírse o llorar a gritos, a gritos, a gritos pelados. ¿Cómo puede ser que digan semejante atrocidad de San Juan Pablo II, que salía del Vaticano de noche, y semejante estupidez? Porque realmente es una cosa, no tiene ni pie ni cabeza, y si uno le da cabida a eso, si uno, es cierto que miente, miente y algo queda, ¿no? Como se ha dicho, en fin, entonces si uno escucha algo de eso y tiene alguna duda, bueno, en fin, uno tiene que tratar de hacer un examen de conciencia de qué certeza tiene de las cosas, ¿verdad? Porque de un santo, de la talla de él, y además de las cosas que le han criticado, no hay por dónde, no hay por dónde, hay que tener mucho cuidado, ¿a qué cosas le damos entrada a nuestro interior nosotros para...? Porque digo, en fin, es una cosa que... Bueno, entonces, un gigante, realmente un gigante. Algunos números, pero números son números, ¿ah? Por eso, algo ayudan, los números también ayudan, pero en definitiva, la figura de San Juan Pablo II que hizo caer el comunismo, ¿no? Y lo dicen los mismos comunistas, ¿eh? Bien, ¿cómo pensaron un hombre? Fue María el que lo hizo, lo hizo Juan Pablo II, o sea, antiguas virgen, de eso trataré de hablar. Cuando, en el año 79, después del gran aplauso, creo que lo dije ya, pero no importa, después del gran aplauso, me confunde a veces lo que digo al frente de la cámara y lo que digo fuera de la cámara, y a veces, repito, y a veces la disculpa del caso. Años 79, los 15 minutos de aplausos, entre 10 y 15, en la Plaza de las Victorias, ¿no? Cuando San Juan Pablo II dio ese discurso famosísimo, nuestro fundador decía, hago votos, lo decía así, ¿no? Hago votos, año 79, ante la Iglesia, ante la historia y ante el mundo, para que se llame al Papa Juan Pablo Magno. Juan Pablo Magno, realmente un grande con G mayúsculas. En nuestro caso, la familia religiosa de Alvaro Encarnado lo tenemos como padre espiritual por todo lo que hizo por nosotros, siendo sumo pontífice, y también porque tenemos más de 1.100 citas suyas en nuestro derecho propio, constituciones y directorios. Bien, fue deportista, actor, escritor, filósofo, filólogo, teólogo, poeta. En todo lo que hizo, todo lo hizo bien. Sacerdote de los 26, obispo de los 38, cuando le dijeron obispo, se acordarán quizá de esa anécdota que elijo a uno, porque soy muy joven, y quien se lo estaba diciendo, no sé si era el nuncio u otro obispo, le dijo, tranquilo que eso con el tiempo se soluciona. Papa a los 56, tercer pontificado más largo de la historia, 26 años y 5 meses. Primer Papa polaco, el primer Papa no italiano en 455 años. Llegó a cabo 146 visitas pastorales en Italia y 104 visitas pastorales en el extranjero. Recorrió más de 1.247.000 kilómetros, lo que representa casi 29 veces la vuelta a la Tierra y 3,24 veces la distancia de la Tierra a la Luna. El Papa más viajero de la historia, con 133 países visitados, la mayor parte de los cuales recibieron por primera vez a un pontífice. Dictó más de 20.000 discursos. Convocó a la segunda celebración milenaria de la historia de la Iglesia, el gran jubileo del año 2000. También presidió el año mariano en 1988, celebrando los 2.000 años del nacimiento de la Santísima Virgen María. Recibió a más de 17 millones de personas en unas 1.100 audiencias generales. Además, recibió entre 2 y 4 millones de personas en audiencias concedidas a grupos específicos y autoridades de Estado. A esto se le pueden agregar los cientos de millones que asistieron a las celebraciones litúrgicas en Roma y el mundo, presididas por el Papa. Y así podríamos seguir. Pero vamos entonces a lo que podemos llamar, repetimos, el secreto del secreto del Papa Magno, y fue su consagración, su materna esclavitud de amor a María Santísima. Podemos decir que la camaradería de San Juan Pablo II, con nuestra Madre del Cielo, comenzó ni bien a haber nacido. En el parto mismo, la madre de Emilia, la madre del Papa, pidió que abrieran las ventanas para que escuchara, lo primero que escuchara al nacer fuera un canto a la Virgen que llegaba desde una parroquia muy cercana. A los 15 años, ya pertenece a las congregaciones marianas, tenía la costumbre de llevar el rosario permanentemente enrollado alrededor de su brazo durante el día, y el escapulario también de la Virgen del Carmen, colgado al cuello, fue ese escapulario el que se manchó de sangre en el atentado del 81. De joven conoce al sastre Yantyanovsky, que fue como su director espiritual en ese tiempo, que marcó su juventud, lo introdujo en el estudio de San Juan de la Cruz, después el Papa hizo su tesis, seguramente de licenciatura, no sé, también doctoral, si mal no recuerdo, en San Juan de la Cruz, por eso estudió castellano, sabía castellano el Papa también, entre otras muchas lenguas por eso, por haber estudiado San Juan de la Cruz. Y también fue Yantyanovsky, como vamos a leer ahora directamente de sus palabras, quien lo introdujo en el tratadito, tratadito decimos por lo pequeño, no por lo poco importante ni por lo poco profundo, de San Luis María. Decía así el Papa en el libro Don y Misterio, mi manera de entender el culto a la Madre de Dios experimentó un cierto cambio. Estaba yo convencido de que María nos lleva a Cristo, pero en aquel periodo empecé a entender que también Cristo nos lleva a su Madre. Hubo un momento en el cual me cuestioné de alguna manera mi culto a María, considerando que éste, si se hace excesivo, acaba por comprometer la supremacía del culto debido a Cristo. Me ayudó entonces el libro de San Luis María Guiñón de Montfort titulado Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. En él encontré la respuesta a mis dudas. Efectivamente, María nos acerca a Cristo, con tal de que se viva su misterio en Cristo. El Tratado de San Luis María Guiñón de Montfort puede cansar un poco por su estilo un tanto enfático y barroco, pero la esencia de las verdades teológicas que contiene es incontestable. El autor es un teólogo notable. Su pensamiento mariológico está basado en el misterio trinitario y en la verdad de la encarnación del Verbo de Dios. Son todas frases muy profundas las que está diciendo el Papa con mucho peso. Comprendí entonces por qué la Iglesia reza el ángelos tres veces al día. Tenemos que rezar el ángelos tres veces al día. En Pascua es la Ginacelli, pero eso es una costumbre tradicional, digamos, que es hermoso hacerlo. Entendí los cruciales que son las palabras de esta oración. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitué entre nosotros. Puso toda la oración del Papa. Son palabras verdaderamente decisivas. Expresan el núcleo central del acontecimiento más grande que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. Esto explica el origen del totus tus, todo tuyo. La expresión deriva de San Luis María Gliñón de Montfort. Es la abreviatura del totus tus, digo, perdón, es que interrumpa, que me interrumpa a mí mismo. Totus tus es como el resumen, es la forma breve de decir el Papa y de escribir esto que vamos a leer ahora, que es la forma más larga de renovar la consagración a la Virgen. Entonces, es la abreviatura de la forma más completa de la consagración a la Madre de Dios, que dice, Traducción, soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo. Te tomo por todo mi bien. Dame tu corazón, oh María. De este modo, soy el Papa. Gracias a San Luis María, empecé a descubrir todas las riquezas de la devoción mariana, ojalá que nos pase lo mismo, desde una perspectiva en cierto sentido nueva. Por ejemplo, cuando era niño escuchaba las obras de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, cantadas en la iglesia parroquial. Pero sólo después me di cuenta de la riqueza teológica y bíblica que contenían. Lo mismo sucedió con los cantos populares, por ejemplo, con los cantos navideños polacos y las lamentaciones sobre la pasión de Jesucristo en cuaresma, entre las cuales ocupa un lugar especial el diálogo del alma con la Madre Dolorosa. Algo más que decía el Papa al respecto de todo lo que ha dicho, por supuesto, del año 2000 en un coloquio internacional de Mariología, en un discurso el Papa decía San Luis María Grignón de Monfort constituye para mí una significativa figura de referencia que me ha iluminado en momentos importantes de la vida. Cuando trabajaba en la fábrica Solvay de Cracovia, siendo semiarista clandestino, mi director espiritual me aconsejó meditar, está contando lo mismo, con algunos detalles más, en el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Leí y releí muchas veces y con gran provecho espiritual este valioso librito de ascética, cuya portada azul se había manchado con soda cáustica en la fábrica. Leí y releí muchas veces y con gran provecho espiritual. Lo que tenemos que hacer, dicen, se lo he escuchado en monfortiano, que el Papa se sabía de memoria el libro de San Luis María, el tratado. Al poner a la Madre de Cristo en relación con el misterio trinitario, Monfort me ayudó a comprender que la Virgen pertenece al plan de la salvación por voluntad del Padre, como Madre del Verbo Encarnado, que concibió por obra del Espíritu Santo. Toda intervención de María en la obra de regeneración de los fieles no está en competición con Cristo, sino que deriva de Él y está a su servicio. La acción que María realiza en el plan de la salvación es siempre cristo-céntrica, es decir, hace directamente referencia a una mediación que se lleva a cabo en Cristo. Comprendí entonces que no podía excluir a la Madre del Señor de mi vida, sin dejar de cumplir la voluntad de Dios trino, que quiso comenzar a realizar los grandes misterios de la historia de la salvación con la colaboración responsable y fiel de la humilde esclava de Nazaret. Bueno, y ahora lo que vamos a seguir diciendo, ya extendiéndonos con la libertad a la cual hacía alusión y pedía de algún modo permiso al comienzo de la catequesis, son algunos momentos, situaciones o parte de la espiritualidad mariana de San Juan Pablo II en toda su vida, y en gran parte de esto vamos a seguir, bueno, en todo, también como hemos hecho un poquito antes de leer esto del Papa, el libro de Slavomir Odler, el procurador de la causa del Papa, titulado ¿Por qué santo? Recordemos que Juan Pablo II, cuando se murió su madre, a los nueve años, su papá, un hombre muy espiritual, que se despertaba de noche el Papa y lo veía rezando, fue impresionante, rezando arrodillado al lado de la cama, fue su primer seminario en su casa, bien, entonces él lo llevó, cuando murió su mamá Emilia, a los nueve años del Papa, decía, lo llevó ante una imagen de la Virgen, su padre le dijo, ella ahora es tu madre, sin duda, muy fuerte esa impresión para Juan Pablo II, que también le ayudó en este camino mariano. Pero ya vamos entonces, después de haber conocido el libro, ya siendo sacerdote en Roma, estudiante, en 1946 al 48, tenía 26, al 28 años, su devoción lo empujaba a detenerse a rezar delante de las denominadas virgencitas romanas, los templetes votivos con imágenes y bajos relieves de la Virgen, que tantos hay en Roma, cuando fue nombrado orzobispo de Cracovia en 1963, había encontrado el seminario poco menos que vacío. Entonces hizo este trato, este voto a la Virgen, haré tantas peregrinaciones a pie a todos los santuarios, pequeños o grandes, próximos o lejanos, como número de vocaciones me concedas cada año. De repente el seminario comenzó a llenarse, y 15 años después, en 1978, cuando el Papa fue elegido tal, había 500 seminaristas en ese seminario. Impresionante. De asobispo peregrina frecuentemente a Calvaria Sebridovsk, que es un santuario de su diócesis, y luego de sus conversaciones con la Virgen, encontraba inexplicablemente la solución para cualquier problema. Lo aseguraba él mismo. Otro lugar mariano al que amaba particularmente era el santuario de Ochestokowa, de la Virgen de Hasnagora, la Virgen Negra, el tercer santuario más visitado hasta donde sea de toda Europa, el más importante, por supuesto, de Polonia. Cuando el gobierno comunista polaco quiso expropiar el edificio del seminario, lo primero que hizo él fue consagrarlo a la Virgen María. Lo primero que iba a hacer si no ponía bajo la protección de la madre y confiarle el destino del seminario. Después mandó que los seminaristas regresaran antes de su actividad de verano y luego llamó al responsable gubernamental y le dijo que, cuando se procediera a la expropiación, él estaría en la vereda de enfrente con todos los canónigos. Nunca se animaron a proceder. La intensidad y la concentración con las que dirigía María, con las que se dirigía en su oración, conferían al Papa una obra casi sobrenatural. Cuenta entonces alguien que fue a visitarlo, después de una visita, de un diálogo que tuvieron, lo invitó a rezar el rosario por los jardines vaticanos. El Papa, dice, se encaminaba a la estatua de la Virgen de Lourdes y me pidió que me alejase un poco, si bien yo lo hacía de forma que pudiese seguir viéndolo. Se detenía durante al menos media hora para rezar de nuevo y daba la impresión de que su persona se transformaba, incluso físicamente. El rosario era la oración preferida. Rezaba desde la terraza del rosario, desde la terraza de su apartamento, en un tiempo específicamente dedicado a esto. Un testigo, que tras una conversación fue invitado a rezar el rosario con él, cuenta que pudo entender el valor del rosario, junto con el Papa, cuando dice, en un momento él empieza a mirar, mientras rezaba miraba a Roma, y en un momento le dijo, allí vive usted. Como que tenía todo presente, protegía su diócesis y el mundo. Se trataba de un momento de vigilia por su diócesis, por toda la diócesis, por el mundo y por los que sufren. Sabía todo, dice. Veía todo, sabía todo. Según sus propias enseñanzas, el Papa agrupaba en su corazón, en cada santo rosario, todos los hechos que componían su vida. Las personas, las naciones, la iglesia y la humanidad entera. Su devoción por María se incrementó vivamente cuando se aclaró que el tercer secreto de Fátima hacía ilusión al atentado de 1981. Es una cosa también impresionante, ¿no? El Papa fue profetizado en Fátima. Muchos testigos de su entorno confirmaron que el Papa relacionaba este dramático suceso con las apariciones también de la Reina de la Paz, en Medjugorje, en la ex Yugoslavia, que habían empezado a producirse en junio de ese mismo año. En 1994, mientras el Papa preparaba el viaje pastoral a Cracovia, en uno de los mensajes, la Virgen dice, Queridos hijos, hoy me uno a vosotros en la oración de una manera especial, rogando por el don de la presencia de mi amado Hijo en vuestra patria. Rezad, hijos míos, por la salud de mi hijo predilecto, que sufre, pero al que yo he elegido para estos tiempos. Una vez una persona le dijo, luego del atentado, la Virgen sostendrá a su santidad en el sufrimiento. Y él respondió, ella ya me ha protegido, totus tuus. Sus viajes pastorales siempre incluían una peregrinación a un santuario mariano del país o del lugar que visitaba. Son muchas las veces en su vida, en las buenas y en las malas, que repite totus tuus. Esa entrega total a Dios, que fue la esencia de su santidad, se concreta a través de María. En honor de la Virgen quiso que en su escudo episcopal y luego papal figurase este lema, justamente totus tuus, inspirado en la doctrina de San Luis María. De hecho, el Papa yendo en contra de las leyes de la heráldica, lo que regula un poco todo el tema de los escudos y demás, puso una letra, una M, que no se puede, en principio, en el escudo papal, para justamente estar presente la cruz y María al pie de la cruz. Mucho más habría para decir, pero así no quiero tomarles más tiempo. Termino con las palabras del Papa Magno, que refería a los jóvenes en el 2003, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. Os lo digo por experiencia, abridle a ellas las puertas de vuestra existencia. El Papa dijo más de una vez, y así, en sus primeras palabras casi ahí, no sé si son las primeras o el primer discurso que hizo, el primer sermón, ¿no? Creo que el primer sermón ya, una vez que asumió, bueno, ahora en definitiva, ahí, ni viene a asumir, ¿no? Abrí, aprí, en italiano, spalancate, ¿no? Abrí de puerta, de par en par, las puertas a Cristo. Bueno, lo mismo dice de María, abridle a ella las puertas de vuestra existencia. No tengáis miedo de abrir de par en par las puertas de vuestro corazón a Cristo a través de ella, que quiere llevaros a Él, quiere llevaros a Él, para que seáis salvados del pecado y de la muerte. Ella os ayudará a escuchar su voz y a decir sí a todo proyecto que Dios piensa para vosotros, para vuestro bien y para el de la humanidad entera. Nos ponemos en mano a nuestra madre, le pedimos su intercesión para prepararnos de la mejor manera, seguir preparándonos de la mejor manera para esta renovación o esta primera consagración de nuestra madre. Pedimos también ayuda al santo que tenemos aquí con esa cruz, ¿no? Con ese amor a la cruz, una de las cosas que decimos en estos días, que dice el libro como ayuda a María a llevar la cruz, que todos tenemos que llevar, pero ella nos la hace más fácil, a un cruce muy dura, la protección maternal de María que tanto necesitamos. Muy bien, con mucho ánimo, no bajan los brazos, estamos ya un poquito más de la mitad, o casi, bueno, ahí, a la mitad de nuestra preparación, con mucho entusiasmo, porque de las ganas que pongamos, es el efecto que va a ser la gracia de Dios que nos lleva por María a nuestro corazón para que podamos ser muy de ella, para ser muy de Él. Ave María y Adela.